Aquí vamos a entrar donde la niachón, los encontramos a Barranillo ahí y los reclutamos. Así es que... Bueno, por cuestiones, ¿verdad? Por cuestiones ahí no vamos a decir quién la manda, ¿verdad? No vamos a decir, ahí usted le va a decir después a ella quién se lo ha mandado. ¿Verdad? Así es que... Ahí está, donde tenías esta casita. Ahí dígame en voz suave quién se la dio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cati. ¿Quién anda? Una persona que fue para Estados Unidos, se acuerda de todas las personas que son de especialidades, necesitas. De escasos recursos, sí. Así se le manda esta canasta. Viene siendo familiar casi suyo, ¿verdad? Sí, familiar. Ahorita por motivos no se le puede decir. Después se le va a decir, así es que ahí le traemos una canastita, ahí viene el producto básico. Una bandega. Ahorita me dijeron, mire, llevas a la señora, a la niña, me dijo el nombre, a la niña Chon, me dijo, llévame una canasta. Así es que ahí está, ¿verdad? Ya completamos la misión, ¿verdad? Dios no lo bendiga. Va, gracias entonces, ya lo vamos nosotros, porque vamos para otro lado entonces. Bueno, así es como hemos completado la misión, ahorita él le va a decir ahí quién fue la persona, yo creo que tal vez ella lo va a conocer, ¿verdad? Pero no lo podemos detallar así en video, en público, ¿no? Pero esta es la casita de ella, de ahí para abajo, como pueden ver, hay unos, o sea, de ahí para abajo, montarrascales y todo eso. O sea, ahí es la última casita que viven por estos rumbos, así es que aquí vive ella y pues nosotros vamos con, vamos a continuar, así es que vamos a quedar con el video hasta aquí y después vamos a ir. Digo a Ramón, con disculpas, porque no le expusimos cuatro. Bueno, así es que ya completamos la primera, ¿esta es la casa de Ramón? Esta es la casa de Ramón. ¿Cuántas veces has venido a dormir aquí, Barranillo? Bien, ¿verdad? Bien, a ver, ¿qué? Es que a las dos de la noche vengo a buscar a mi puta. ¿Y no te da miedo andar ahí? No, por favor. Bueno, así es que... El miedo le tiene miedo a él. ¿El miedo te tiene miedo a vos? Es que puta, es que puta, ya va a haber aquí ahora, loco. Bueno, eso sí va. No sale pero ni las iguanavas. Sí sale. Ah, sí sale. ¿Ya la has visto vos? Sí. ¿A dónde? Por aquí, eh. Bueno, en estos tiempos que ha habido mil cosas de gente que no están dos mil cosas, pero ahí va. Por aquí la has visto. ¿Vos la viste? ¿Y cómo es? Contame. Muy, muy, muy. ¿Ah? Para acá, muy. A ver a qué mujer vio y dice que las iguanaba. Yo creo que era ser andino. I la thatchillota que le vio. Ja, 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 ja. I la vio a todo el que... ¿Ey, ya que ella la vio mañana cuando estaba en río ahí? Sí, sí, güey, ya la aguacho. Este es para rindirlo, ja, ja, ja. Por ahí, a lo que como hombre... Ah, mi, a lo que venía como a las 4 y media de la mañana era en línea de parada, ahí parada. Ahí por donde, ah, él me abatió, loco. ahhh jajaja ahhh jajaja a ver que puta navidad de la maestra ahora fijaaale jajaja esto va a decir el gran charral que tenia y cuando era eso? en el tiempo de? no, hace poco un mes quincencillos a ver un mes lo mas me pateo a la maestra para disparar de medio a la línea para que venia algo happy casi nunca esta así va mirai este maicillo tenaldo? diminuta eh pero a mi le metieron las vacas jajaja si asi le ve se cayo del norte no hombre como que lo han cortado se mira abajo esta todo ah pues aves y ramon le madrugo ya aves y las vacas me estampado ahi la vaca de dos patas? no, el norte la ha botado porque todas las matas botadas de maicillo demás ya se se secou el rio yo me pone jugándose jajajaja por alli venia a apitar a la cara a la cara? jajajaja en las piedras se quebró jajaja Fíjate Barrenillo el loco, pues si hombre, es que ya completamos la misión de dar la primer canasta básica, así es que ahí vamos para la línea Barrenillo, si quieres unirte vamos, después al final va a salir un litro, mira, después al final de la jornada va a salir un litro, te animas, no va, no quieres agarrar la gira va, ya, el martes, que hemos dicho como que pongas que la vamos a arremar, te la vamos a agarrar 5 o sea que ya tienes destinado, cuántos litros diarios, cuántos ya, a lo que se pueda, no, por eso, cuánto tienes presupuestado ya para gastar para esos días, porque me imagino que trago a trago, o pura cerveza huevo, la cerveza, mucho de gastar, huevo, la papá la de Tucán, loco, mira, y no viste la vela de Tucán, pobrecito, Tucán era un gran, un gran chero, un gran chero y fue uno de los personajes del canal ah, si, y no sale, pues ahí con, ahí viene la luz, lo tengo tomando sin fresco, ahí lo tengo tomando sin fresco, va pues Barrenillo, te agradezco mucho ahí que nos echaste la mano el otro año te traigo una voz, no te traje porque ya no traían guaro pero de cuál, de cuál licor troika verde bueno, así es que, como le venía diciendo, pues, que en paz descanse nuestro amigo Tucán él fue uno de los personajes de, de, el club salvadoreño en aquel entonces era, el Salvador Cuatro Esquina ¿Cómo estamos, niño? ¿Habemos andado viendo la maicillera? ¿Ya no hay? Mutiche ya ahí va Naldo así es que, pues, ahí hemos tenido una gran pérdida con Tucán, ¿verdad? pero que en paz descanse nuestro amigo, Gardo el Puma, el Puma, le decía a mi tío Lolo bueno, aquí estamos con los hipotes aquí tenemos la merca, como dice hemos llegado, ahí las tenemos ya así es que ahorita vamos a ir a hacer el otro recorrido, a repartir las demás ahí andamos ahorita el Hyundai bien, vamos a acabar este video hasta aquí y vamos a seguir, ¡pa la línea vamos, tío!